El Centro de Búsqueda y Salvamento Marítimo recibió una solicitud desde el crucero Hamburg de requerimiento de evacuación médica de uno de sus pasajeros durante la navegación en la zona del estero Pihl a 270 kilómetros de puertos natales. El afectado es un hombre de 65 años de nacionalidad alemana. Desde la Gobernación Marítima de Punta Arenas se establecieron las coordinaciones instruyendo a la tercera zona naval del despliegue del helicóptero naval con el objetivo de realizar la transferencia del paciente desde el crucero al hospital. En esta jornada se realizó el control de detención del imputado del robo del colegio británico en Punta Arenas. Tras la formalización, Lucas Hoyarzón Pinto quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por el plazo que durará la investigación en 90 días, además de la prohibición de acercamiento al recinto educacional. La joven que el viernes pasado fue detenida por infanticidio y que tras la audiencia de formalización fue enviada a prisión preventiva. Tuvo problemas médicos y un cuadro de angustia. Esta fue enviada a un recinto asistencial. Ahí determinaron que quedaba internada y con tratamiento psiquiátrico. Desde la fiscalía cuestionaron el proceder de gendarmería para que fuese trasladada y vista por un profesional. Esta jornada se realizó una ceremonia en el regimiento pudeto, en reconocimiento a los suboficiales que dejan el ejército de Chile, en el cual se les hizo entrega a una condecoración por los años de servicio en la institución castrense. La ceremonia contó con la presencia del general de la quinta división de ejército, quien dio una despedida a los funcionarios que finalizaron sus funciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!